¡Suscríbete! 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 ¿Quién se para el foto? ¿Recuerda por favor? ¿Tu foto? ¿Mestras embajadoras, la mascota y los ganadores? Continuamos con la mejor edición de video que se lleva... El equipo ganador se llevará un 10 de luces para fotografía que incluye un sistema de soporte de 2 metros de altura por 3 metros de largo, telones blanco y negro para foto, tres bombillas ahorradores para fotografía, tres abrazaderas de bocas de pescado, tres reflectores octagonales de 24 pulgadas multifuncionales, tres soportes para reflectores, un soporte de pluma compacto, posa para contrapeso para una carga máxima de 15 libras y una maleta de transporte para todo este equipo. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Y en ese momento, el diploma le entrega a Cris, la mascota, y los ganadores son nada más y nada menos que... Otaku West. Otaku West. Otaku West se lleva la mejor edición de video. Ahora, si de todo lo que mencione, está en esa caja, chicas. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? ¡Chura! Para cada uno de los ganadores, se van a llevar un curso a su elección, impartido por el diseñador de modas, Constantino Montes, con reconocimiento avalado por la SEP. ¿Así? ¡Sí! Todo el mundo quiere ser la mejor hechura. Es para ustedes de elección y el ganador es... Esa es una excedente pregunta. Perdón, ¿qué nos ha pasado a la lista? Vamos a ver. Aquí la tenemos. Aquí, aquí está la mejor hechura. Y lo tenemos para el equipo CAF. Esa es la forma de recuerdo, chicos, aprovechen mucho este curso, que la verdad, muchos quisieron tenerlo. Mejor caracterización. Ok, mejor caracterización. Que ahora sí se llevan los cinco padres de dos copiletes de esta selección para cada ganador. Y como les mencionaba, tenemos un ganador individual por pareja. El primer ganador es... Es... Es el gran premio. Así es. Son ganadoras individuales de la mejor caracterización. ¡Bravo! ...con la combinación hasta ganar la mejor peluca. Mejor peluca para cada uno de los ganadores. Se van a llevar un paquete de premios que incluyen un servicio especial para peluca, una peluca corta, un whip y un líquido de serredata de pelucas y unos cupidetes al escenso. Se van a hacer la entrega del diploma Gris, que nos avanzó de World of Wisdom y entrega Lucy Megami. Así es, y en esta ocasión también tenemos ganadores individuales. Una de ellos es... ...Humy de Darstack Girls. ...y nuestra segunda gana ahora... ...porta el voto para Kyuubi. ...y nuestra segunda gana ahora es... ...Mikumo de Otaku West. Ahí viene a Mikumo de Otaku. Frense llama también la mejor peluca. ¡Vámonos! 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 de pinceles, dos botas de pintura funcionales para sellado un cuta profesional, cubrebocas para cuatro lentes de protección y un jugo de cerco con varias puntas. Muy bien ya están entregando en estos momentos Mike Freya y Chris, nuestra mascota oficial nuevamente y el ganador del mejor pro, permíteme aquí está son nada más y nada menos que es Demi Palusa Demi Palusa se llama Los Mejores Pros ¿Por qué se llama el quinto lugar? ¿Por qué se llama el quinto lugar? Y su diploma Y para eso estoy recibiendo en estos momentos de manos del licenciado Guillermo el sobre para estarlo enseñando al público el sobre con el quinto lugar Quinto lugar Ok Karen, pues yo no sé si quieres el quinto lugar Claro que sí Y el quinto lugar ¿Por qué se llama? ¿Por qué se llama el quinto lugar? ¡GENI PALUSA! 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 Ahí en el escenario chicos para la foto Más fuerte el aplauso vamos para nuestro quinto lugar Cuarto lugar Cuarto lugar Karen, ¿qué se llama el cuarto lugar? Cuarto lugar es una cortesía Roche Roche de la institución Premium Dio Més para cada integrante de equipo una concesión a su bebera cortesía de Arte y Media una placa de World Class Fine Art Mediana y una placa de World Class Black Art Mediana cortesía de World Class México también mil pesos en efectivo cortesía de Expo TNP y su diploma entregamos el sobre por favor licenciado Guillermo muchas gracias hacemos cortesía del cuarto lugar y el cuarto lugar 40 y nuevamente me llega a mencionar el cuarto lugar que es Tsunami Venimos Tsunami en cuarto lugar felicidades Vamos a continuación con el tercer lugar. Karen, que se va a estar llevando el tercer lugar. Tercer lugar se va a llevar el equipo de suscripción premio del mes para cortesía de Crunchyroll, una ciudadera cortesía de Arca y Peña, una máquina de coser recta, modelo BD-1706, cortesía de Hanome y la entrega es personal de Hanome. 1.500 pesos en efectivo, cortesía de Expo TNT y su diploma. Muy bien, en este momento se está recibiendo del licenciado Guillermo. El sobrepuesto tiene el tercer lugar. Y el tercer lugar, Karen, por favor, es para el equipo de... ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Fuérdenme un aplauso para el resto del tercer lugar, Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! Y todos sus premios chicas, felicidades en la foto oficial. ¡Otaku Fest! ¡Otaku Fest! Vamos a continuación, acercándonos a la hora de la verdad, mencionando el segundo lugar. Karen, ¿qué se va a estar llevando a nuestro segundo lugar? Nuestro segundo lugar se lleva una cortesía, suscripción premium de un mes, cortesía de Conchirol, una ciudadera cortesía de Argentina, para los cada integrante del equipo una máquina de coser computarizada, modelo 2160 BC, cortesía de Panome, para cada integrante. 2.000 pesos en efectivos especiales de Expo TNT y su diploma, que va a ser entrega a la licenciada Paula Monroy. Y chan, 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 sobre por favor, licenciado Guillermo. Recibo de manos del licenciado Guillermo. ¿Segundo lugar? Segundo lugar. Dixi, dixi, gracias. El segundo lugar es para... Es para nada más y nada menos que... Es para nada más que... ¡Vamos a jugar en este ronco! ¡Penso muy fuerte el aplauso! ¡Aquí se sigue en mi ronco! ¡Omenos de la Verdad! ¡Señoras y señores! Para esta entrega de primer lugar vamos a requerir la presencia aquí al frente en el escenario por favor de el ministro, el ministro, perdón, de Sudir Juana ¡Fuerte el aplauso por favor! ¡Señores y señores de los pobres! También requerimos la presencia de la licenciada Paula Monroy Ahí viene Puelo, te aplauso ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Guillermo Jiménez ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! También el agregado cultural de la empeñada del vapor de México, Shoko Azuma ¡Muchasimas gracias! ¡Fuerte el aplauso por favor! y la presencia en el centro del escenario por favor de nuestros campeones Banana Hot Boys que tienen en sus manos ese pase ese pase para nuestra nueva pareja nuestros nuevos representantes se puede decir que ellos van a entregar la estafeta al siguiente equipo representando a México en el cuerpo de sube en la Coyacopo y están listos para conocer el primer lugar en este momento solicito la entrega del sobre del licenciado Guillermo ¿están listos para conocer al ganador? chicos, ¿están listos? ¡sí! muy bien por favor el sobre ¿están listos para conocer al ganador? ¿están listos para conocer al ganador? ya la tengo otra vez y ayuda a su carencia a decir nuestra pareja no da pero antes de eso nos invitamos a seguir a la paredes ¿están listos? ok, ok y nuestro ya lo vimos ok nuestro primer lugar es 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 10 11 3 9 9 2 9 6 9 1 10